Sean bienvenidos a este nuevo video, les agradecería que se suscriban si es de utilidad este video, que le den me gusta o simplemente que lo disfruten. La idea de este video es hacer una serie de videos en los cuales toquemos el tema del retoque fotográfico con el objetivo de mejorar nuestra foto sacada con cualquier tipo de dispositivos. En este caso la foto que estoy trabajando es una foto bastante de buena calidad, estamos hablando de una foto que ha sido sacada con una cámara reflex, una Canon de 2000 y bueno, vamos a explicarte paso a paso como más o menos retocarla para poder mejorar la imagen final, porque toda foto debe ser retocada. Entonces lo primero que vamos a hacer es hacer clic en la herramienta recortar que estás viendo acá, vamos a hacer clic en este menú y vamos a elegir proporción original y yo en este caso solamente me interesa la foto, este sector de la imagen. Como estás viendo ahí, tenemos que acomodarlo un poquito, lo vas a poner ahí. Bien, este sector, entonces cuando te encuentras el sector que te interesa le haces clic a la palomita, si no, por ejemplo, puedes probar otras opciones de encaje y de perspectiva y otras. Le damos ahí a la palomita cuando tengamos nuestra fotito y control más para ampliar la tenemos ampliada. Como ves, está en un 33 por ciento, por lo que la imagen es bastante grande y lo primero que te recomiendo es que hagas es convertirla, perdón, duplicarla con un control J. La vamos a duplicar. Bien, una vez duplicada, lo que vamos a hacer con esta fotito es utilizar la herramienta pincel corrector puntual que está viendo en pantalla para deshacernos de arrugas, granos y otras cositas más. Si mantenemos la tecla alt y movemos la rueda del ratón o presionamos control más y control menos, podremos hacer zoom o disminuir. Bien, aumentamos el tamaño y lo que vamos a hacer es ir corrigiendo todos estos granitos o imperfecciones de la piel. Tengan cuidado con los que son lunares porque, bueno, valdría la pena sacarlo, pero en este caso yo voy a hacer un retoque muy agresivo. Después lo pueden poner más adelante con un pincel o con lo que sea. Por ejemplo, acá en la nariz también tenemos botón derecho y hacemos más chico esto, ¿no? El pincel. Y vamos a ir pasándole así todo tranquilo, sin apuro. Esto tiene que ser un trabajo bastante detallista. Bien, no es para ir a las chapas. Así que, bueno, si ya sabes cómo hacerlo y te interesa alguna parte específica del video, voy a tratar de dejarte el paso a paso o de última. Lo que podrías hacer en cada caso. Ahí en la descripción te voy a dejar todo. Bien, ahí vamos a poner esto y vamos a ir sacando. Bien, dentro de todo creo que es suficiente con esta parte. Creo que sacamos lo más visible. Bien, a simple vista. Y vamos a denominar a esta capa correcciones. No sé si está bien escrito, pero creo que no. Pero bueno. La idea es que ahora hagamos un control J para duplicar. Lo siguiente que vamos a hacer es quitar estas ojeras. Para eso vamos a hacer clic con el botón derecho sobre la herramienta pincel corrector puntual. Y vamos a usar la herramienta parche. De este modo que están viendo acá en pantalla. Configurada. Entonces vamos a seleccionar el lugar donde se encuentra la bolsa o la arruga de los ojos. Como estás viendo, son esto. La ojera vendría a ser el color moradito. Entonces vamos a hacerle clic, mantener y llevar este sector a una parte un poquito como la frente. Y ves cómo se difumina y se crea una textura. Obviamente que quizás se encuentre un método mejor en YouTube. Pero bueno, yo tengo este. Y espero que te sirva mucho. Clic, mantengo y lo mejor así. Obviamente fíjate que quedó como difuminado y quedó digamos un tono de ojeras, ¿no? Pero se fueron las bolsas. Así que vamos a quitar este tono tan morado. Para hacerlo vamos a usar la herramienta tampón que estás viendo acá en pantalla. Herramienta tampón clonar. Vamos a cambiar su modo a aclarar. Aclarar, aclarar, aclarar. Y vamos a bajar la opacidad más o menos a un 50-60%. Tenemos que ir probando. Mantenemos alt y vamos a ir pintando. Mantenemos alt, hacemos un clic para tomar la muestra de color. Y lo que va a hacer esta herramienta tampón clonar es iluminar los sectores. Que nosotros vayamos pintando, ¿bien? Uy, ahí se me pasó la mano. Control-Z para volver atrás. Botón derecho. Vamos a bajar el tamaño. Porque ya como que está muy grande, ¿no? Bien, creo que eso podría ser suficiente para deshacernos de esas ojeras. Por ejemplo, otra cosa que no me gusta es esta parte que ves que está como gris. Está decolorada. Podemos utilizar la misma herramienta tampón, mantener alt, aumentar un poquito el tamaño. Siempre la dureza manténgala al mínimo. Y ves acá, le podemos aclarar un poquito la parte esta que está como gris. Como que no está bien depilada, ¿no? Mantenemos alt aquí y le damos un poquito acá. Y vas a ver cómo se aclara solamente los sectores de la piel que están oscuros gracias a este modo de aclarar. Botón derecho y le bajamos el tamaño. Y de acá mantenemos alt. Y fíjate que vamos haciéndole así. Como para ir aclarando esos sectores. O aquí. Es como que le estamos dando una buena definición a esto de la depilación. Aquí. Bien. Esto es muy bueno para quitar manchas. Bien. Acá podemos, por ejemplo, quitarle esta mancha que quedó acá. O, por ejemplo, algunos lugares específicos. Si por ejemplo, si tuviera barba o cosas por el estilo. Por ejemplo, la figura o nombre. Podríamos hacerlo también. Pero creo que ahí más o menos me doy a entender. O sea, esta herramienta tampón clonar en su versión aclarar. Te va a permitir aclarar sectores de la imagen. Como, bueno, lo que quedó en las ojeras. Que quedó medio morado o medio oscuro. Bien. Así como lo estás viendo. Y, por ejemplo, partes que estén como grises. Porque, bueno, falta un poquito. O algo por el estilo. Por ejemplo, acá que está como con un pequeño toque del ojo. O acá, fíjate que tiene como colorado, ¿no? Entonces le hacemos alt y vamos aclarando. Guay. Bien. Una vez que termines de hacer este proceso. Lo que vas a hacer es a este. Le vamos a llamar ojeras. Porque principalmente fueron las ojeras. Lo que tratamos en esta parte. Y le damos un control J. Al darle un control J, lo que yo quiero hacer es hacer clic en filtro. Filtro de cámara RAW. Y vamos a tratar de suavizar la piel, ¿no? Para hacerlo yo recomiendo ir a la parte de detalles. Y aumentar la iluminancia. O sea, nos vamos a acercar un poco a la foto, ¿no? A propósito, si no puedes acercarte. Mantén alt y también move la ruedita y vas a poder. Te recomiendo acercarte y aumentar. Fíjense en este apartado de la luminancia. No, aumentar la luminancia. Dentro de la parte de reducción de ruido. Y vas a ver cómo un poco se mejora esta situación, ¿no? Bueno, obviamente que tampoco hay que exagerar. Así era originalmente. Se le ve un poco de textura. Y así es como va quedando a medida que le vamos aplicando la reducción del ruido. También estaría bueno que le aumentemos un poco el enfoque. Podemos jugar con un poco de radio. Y vas a ir viendo cómo va quedando. Incluso podemos ir al apartado básico. Y bajar un poquito la claridad. Solamente quiero que veas cómo queda. ¿Ven qué pasa si bajó la claridad? Bueno. Le pongo a bajarlo un poquito. Y podemos incluso aumentarle un poquito la temperatura. Bueno, pero esto de la temperatura lo vamos a dejar para otra parte. Le demos cero. Entonces fíjate que bajé la claridad a menos 25. Y aumenté la luminancia alrededor de un 60%. Y le di aceptar. Y eso me da como una especie de piel bastante suavizada, ¿no? Obviamente no queda del todo bien. Eso es normal. Entonces vamos a ir a capa. Máscara de capa. Y vamos a ocultar todo. Bien. Fíjate que se puso una capita negra que oculta todo. Y vamos a usar el color blanco con la herramienta pincel. Con una opacidad, yo te diría, del... Del 100%. Vamos a dar por el 100%. Y vamos a ir pintando de blanco los sectores que queremos suavizar. Fíjate cómo lo estoy haciendo yo. Bien. Es cuestión de pintar de blanco. Fíjate cómo se va pintando de blanco en esta zona. Obviamente traten de no pintar lo que es la zona de la boca y esta zona de la nariz o de los ojos. Porque, bueno, obviamente son sectores que no tienen mucha piel y no vale la pena retocarlos mucho. Solamente un toque. Acá la zona de las cejas, como estás viendo aquí. Fíjate cómo lo estoy haciendo ahí. Bien. Ahí. Un poquito aquí. Y, obviamente, por ejemplo, si no te gusta el anti y el después, puedes bajar un poco la opacidad como para que se integre un poquito mejor, ¿no? Y ahí fíjate cómo se va integrando. Antes, después, antes, después. Muy bien. Lo siguiente que podemos hacer con esto es volver a hacer un control. No, no vamos a hacer ningún control, nada. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar una nueva capa. Esta capa va a estar vacía. Fíjate que dice click aquí. O si no, puedes presionar la combinación de teclas. Control, Shift, N. Vamos a usar el pincel y vamos a mantener presionado por esta zona. Alt. Y a continuación lo que vamos a hacer es pintarle una base. Fíjate cómo le estoy pintando la base. Tenés cuidado con las sombras nomás. Es lo que te recomendaría. Porque, bueno, las sombras son todo un tema. Y, obviamente, los labios. Esta base nos va a servir mucho para igualar el color de toda la piel. Fíjate cómo lo estoy haciendo. Incluso podemos darle algo al cuello. De hecho, muchas veces creo que las chicas, no solo las chicas, sino la gente que se maquilla, también trabaja un poco el cuello para evitar esto que pasa, que el color no es igual entre la cara y el cuello. Y lo que vamos a hacer ahora es bajar la opacidad. Y ahí es donde empieza a hacer un poquito la magia. Hay que jugar un poquito con la opacidad de esta capa. Y ver cómo queda con un antes y un después, ¿no? Fíjate cómo se ilumina bastante. Especialmente aquellas áreas que no son tan claras. Obviamente que nos falta hacer algo más. Y esto sería, en mi caso, bajarle un poco el tono al maquillaje. Le voy a bajar el tono al color de la base para aplicar algunas sombras. Entonces, les voy a aplicar la sombra en los lugares donde justamente hay sombras. Por ejemplo, aquí. ¿Ves? O sea, esto está quedando así. Bueno, vamos a ponerlo en 100% así podemos verlo. Ahí va la sombra. Ahí va también. Bien, vamos a ir pintando toda esta sombra. Fíjate cómo va quedando así. Vamos a ir pintando así, así. Vamos bien hasta ahí. Incluso si no te gustó cómo quedan algunos sectores, puedes volver al color de piel anterior haciendo solamente un clic. ¿Ven? Y vas a hacerle ahí y ahí. Y ahí va quedando más o menos bien. Incluso podríamos darle un color más claro que este para iluminar los sectores más claros. Por ejemplo, supongamos que sea algo así. Y vamos a bajar un poco la opacidad del pincel. Y bien, vas a darle como ese brillo. Vamos a aventarle el tamaño y a bajarle de vuelta la opacidad. Fíjate que mi flujo está al 30% del pincel. ¿Ves? Y fíjate, le vamos a dar ahí como un brillito en ciertos sectores. Es como por ejemplo ahí. Y lo que yo voy a hacer con esto es hacer un gran filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Esto me va a permitir a mí. Filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Bueno, tampoco es tanto, ¿no? O sí, podríamos hacerlo así. Esto me va a permitir integrar luces y sombras. Y le das un OK. Si te quedó así, obviamente vamos a ir un poquito con la herramienta goma. Fíjate que voy a ir con la goma con un flujo del 19 y la opacidad del 67. Y vamos a pintar donde los lugares donde supuestamente debería estar. Para no debería estar pintado así. Como por ejemplo los ojos que quedaron muy. No quedaron muy bien. Por ejemplo, esta zona. ¿Ves que por el desenfoque gaussiano? Se mezcló un poquito el coro de la piel. Fíjate acá los bordes. Voy a aumentar la opacidad. Y voy a aumentar el flujo. Entonces ahí te vas a ir fijando como le voy quitando. Un poquito de los ojos hay que quitar. Bien. Y así nos va quedando un poquito mejor maquillada. Bien. Entonces ya tenemos varias capas. Y vamos a fijar como empezamos. Empezamos con esta foto. Le corregimos las arrugas. Le quitamos las ojeras. Le suavizamos la piel. Y le aplicamos una pequeña máscara. Fíjate como me queda distinto. Y obviamente voy a bajar la opacidad. Supongamos a un 29. Esto es también ir jugando un poco. Bien. Viendo como queda el antes y el después. Para poder tomar una decisión correcta. Vamos a bajarlo un poquito más. Lo opacidad un 25 quizás. Y creo que ahí estaríamos teniendo algo bastante interesante. Bien. Una vez que hayas llegado a este punto. Lo que podés hacer es combinar todas las capas. O crear otra capa nueva. Yo en este caso la voy a tratar de combinar. Voy a hacer botón derecho. Combinar visibles. Y lo que voy a hacer a continuación. Es duplicar. Y voy a ir a filtro. Filtro de cámara raw. Y lo que voy a hacer acá es aumentarle un poquito la claridad. ¿Ves? Le aumentas la claridad. Solamente estoy enfocándome en la piel. Esto yo voy a ocultar el pelo. Le aumentamos la claridad a un 60%. Y lo que vamos a hacer a continuación. Fíjate. Podemos jugar con alguno de estos parámetros. Hasta conseguir algo que nos convenza. Por ejemplo. Si le aumentamos la exposición. Vamos a aumentar la iluminación en general. Yo por ejemplo. Lo que quiero hacer es aumentar la claridad en un 60%. Para que se vea más integrado esto. La exposición la voy a dejar como está. Porque a mí solo me interesa la claridad. Y me interesa que acá en FX. Darle un granulado. Fíjate vos. Fíjate vos como se está quedando el granulado. Obviamente no hay que ser tan exagerado. Y hay que estar siempre al 100% de la imagen. Para ver como va quedando este efecto de granulado. Bien fíjate ahí que lo estoy dando. Y ahí te pone el tamaño de los puntos. Fíjate. O la rugosidad. Bien. De todas formas. Si no quieres hacerle nada. Esto le das un 0. Y le aumenta solamente la claridad. Le das aceptar. Y vas probando si te convence o no. Ahí se queda bastante bien. Por lo menos lo que es la piel. Lo que vamos a hacer ahora es capa. Máscara de capa. Ocultar todo. Y vamos a proceder con el pincel. A pintar solamente lo que es la piel de blanco. Pintamos la piel de blanco. Como la estás viendo ahí. Los ojos puede ser también. Como para que destacen un poquito más. Sean más claros. Fíjate ahí como estoy pintando todo. Lo que es piel. Bien. Para que parezca un poquito más orgánico. Acá lo que es el borde de todo esto. También está bueno pintar el borde porque se diferencia bastante. Bien. Y fíjate la diferencia. Antes. Después. Bien. Ahí se nota un poquito más integrado. Podríamos bajarle un poquito la opacidad. Un 96%. Y ahí vamos integrándolo un poco mejor. Bien. Lo que podríamos hacer a continuación. Es unir estas capas con control E. Le damos un control J. Y lo que vamos a hacer es filtro. Y vamos a ir a licuar. Si tenés la suerte de tener bien configurado tu driver de video. Vas a poder usar la detección del rostro que estás acá. Herramienta cara. Entonces esto te va a permitir a vos bajar un poquito el peso. Y modificar ciertas partes de la cara. Con el propósito. O por ejemplo acá. Ves que dice licuar con detección del rostro. Acá puedes cambiar todo lo que es nariz, boca. Por ejemplo. Puedes crearle una sonrisa. Bien. Yo lo voy a dejar como está. Puedes aumentarle el labio superior. Fíjate. Como lo aumente. Puedes aumentarle el labio inferior. O reducirle. Yo lo voy a aumentar en este caso. También puedes trabajar la anchura de la boca. Como estás viendo ahí. Bien. Puedes dejarlo. Puedes hacerle más chica. O más grande. Quedó horrible ahí. Yo lo voy a dejar como estaba. Me parece que es un ancho normal. Y también puedes modificar la altura de la boca. Fíjate. Esto es básicamente como hacer un poquito más grande. Si por uno extremo se hace más como más. Se pone para adentro la boca. Para el otro se va. Yo creo que podríamos tirar con un 15. Lo que vamos a hacer después dice forma de la cara. Te habla de la frente. Por ejemplo. Si la frente la puedo bajar. ¿Ves? O la puedo aumentar. Y yo que te recomiendo. Por ejemplo. El rostro perfecto. Por lo general. Tiene. Tres narices de largo. O sea que voy a agarrar. Y medir la nariz. Para comprobar las proporciones de la chica. En este caso la frente. Yo le bajaría un poquito. No más. No tanto. Supongamos un. No sé. Un 12. Un 10. Menos. No le bajaría más de eso. Después por ejemplo. La parte del mentón. Yo estoy controlando a mano. Que más o menos tenga la misma medida. Y acá me sobra un poquito de mentón. Lo cual voy a. Me voy a sacar. Ve forma de la cara. Dice. Altura de la barbilla. Y le voy a sacar. Uy. No le dice. Le voy a sacar un poquito. Tiene que ser un poquito. O sea. No. 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 No tiene que ser la caga. Si no aparece como muy. Ahí fíjate. Muy bien. Después lo que puedes hacer. Cuando ya modificamos la altura de la frente del mentor. Podés fijarte lo que es la mandíbula. Fíjate. ¿Ves? La mandíbula de ella es así. Y yo le hice. Yo le quité un poquito. Fíjate que le dejé. Le quité un tremendo. Hasta 36. Puedes. Lo siguiente que vamos a hacer. Podés agarrar y agrandar en los ojos. Bueno. Yo voy a reducir la parte de la boca. Y de la forma de la cara. La nariz también podés reducirle. Por ejemplo. La anchura. Por lo general. Fíjate. Fíjate. ¿Ves cómo va quitando? O puedes darle más ancho. O dejarle como está. Yo le voy a quitar un poquito. Y la altura. Yo te diría que lo aumentemos un poquito. En este caso. Un poquito nada más. Y ahí estaríamos teniendo algo interesante. Fíjate que. También podemos modificar acá. Vea. Acá. Bueno. Acá vas a modificar alto el ancho de la nariz. ¿Ves? Y acá también puedes tocar para modificar lo que es los ojos. Podemos aumentar el tamaño de los ojos. ¿Ven? Puedo hacerle más grande o más chico. O simplemente dejarles como está. Mira. Ahí parece que tiene un superojo. Bueno. Así que acá también puedes aprovechar para hacer muchas cadenas. Alicaturas o cosas por el estilo. También puedes modificar la inclinación del ojo. ¿Ves? Ahí. Darle un poquito más. Menos. Un poquito más de inclinación. Bueno. Yo creo que con. Yo generalmente le bajo un poquito. Le subo un poquito el mentón. Y le bajo un poquito la frente. A la mayoría. Y hago un poquito de trabajo con los labios. ¿No? Entonces ahí le das OK. Si te interesa eso. Y bueno. Si querés. Hacer alguna cosita. Como por ejemplo extra. Puedes hacer clic en la herramienta de formar hacia adelante. Obviamente el pincel es terriblemente grande. Y le vamos a tener que modificar. ¿No? Entonces ahí a mí me gustaría hacerle esto así. Para que quede como. Bien suavecito. Acá también lo mismo. ¿Ves? Bueno. Tenemos que trabajar sobre esa parte del pincel. Yo creo que estaría bien. ¿Ves? Como lo puedes modificar. Control Z. Bueno. Le das Control Z varias veces si te equivocas. La verdad que esa parte del mentón es un tantito difícil de conseguir que sea bastante liso. Así que yo a mí me gusta como está ahí. En este momento. Así que le voy a dar OK. Y vos fijate la diferencia entre el antiguo y el después. Bien. Ahora sí lo que me gustaría sería afinar un poco más esto. Lo que me podría hacer yo es ir de vuelta a filtro. Hacer clic en licuar. Y hacer lo siguiente. Podría utilizar esta herramienta que se llame. ¿Dónde está? Herramienta congelar máscara. Por ejemplo. Para congelar todo este sector. Y bastante parte de esta. Y utilizar el dedo a mientojo. Bueno. Acá tendría que haberlo congelado. No me di cuenta. Entonces voy a congelar también aquí. Esta es parte del cabello. Y voy a tratar de afinar esto. Y vamos a ver cómo me queda ahí. Le damos un OK. Bueno. Pondería que estaba funcionando. No me quedó del todo bien. Lo que podemos hacer en este caso. Es utilizar la herramienta dedo. Que está acá. Abajo del botecito de pintura. Herramienta dedo. Y con la herramienta dedo. Podemos aumentar el tamaño. Y ves. Vamos a ir haciendo así esto. Integrando. Fíjate que está en una intensidad del 24%. Por eso no es muy efectivo. Bien. Y si no te convence. Simplemente darle control Z. Como en mi caso. Que no me termina de convencer. De hecho. Voy a usar la herramienta dedo. Nada más acá. Para hacer esto así. Un pequeño alisado. Que es lo que me interesa. Si no puedo. Porque la precisión del pinche mouse. Creo que lo podríamos dejar ahí. Muy bien. Y así nos va quedando. Fíjense la diferencia con el antes y el después. Le damos control E. Para integrar esto. Le damos control J. Y aquí ya vamos a hablar un poquito más de lo que es la foto. Perdón. Vamos a tratar de mejorar un poquito más la foto en general. Entonces que vamos a hacer para mejorar esta foto. Vamos a ir a filtro. Filtro de camera raw. Y vamos a ir a lo que es la. Para estos parámetros básicos de cualquier fotografía. Como la temperatura. Bien. La temperatura voy a aumentar un poquito. Un 9%. Y puedes tocar el umbral. Para que se integre mejor. La exposición te va a dar más luz en la foto. El contraste. Ves te va a contrastar las luces y sombras. Igual que las iluminaciones. Fíjate ahí. Y las sombras. Por ejemplo. Si vos lo pones. Hacia este costado. Se van a debilitar las sombras. Y si por el contrario. La pones para el otro. Se van a acentuar. A mí me gusta sacarle un poquito de sombra. Con un. No sé. No más de un 3. Y los blancos. Fíjate que si acentuamos para este lado. Se intensifican. Yo lo voy a dejar. Por ejemplo ahí. Y los negros lo mismo. Se intensifican. O se debilitan. Yo lo voy a debilitar un poco. Con un 8. Para mí me va a estar en esta foto. Y acá la claridad. Lo mismo pasa. Para un lado. Se debilita la claridad. Por otro lado. Se genera una textura. Ves como estás viendo ahí. Tenemos la neblina. Que por un lado. Te saca la. La neblina. Que puede tener la foto. Digamos. Es como una cosa rara. Que no la puedo terminar de explicar. Bien. Pero lo puedes quitar. Por ejemplo. Hay un poquito de. De neblina. Y la intensidad. Hace más fuerte. De los colores. Fíjate. Bien. Por lo menos. Los tonos medios. Entonces lo puedes bajar. Y tener. Nunca va a llegar un blanco y negro puro. Como si hubiese. Como si en el caso. De la saturación. Lo sacaras. ¿Sabes ahí? Ahí si llegase un blanco y negro. Le damos. Cero acá. Y ponemos. Un poquito más. De intensidad. Un 5. Un poco más de eso. Y después. Podemos agarrar. En lo que es. Enfoque. Podemos aumentar el enfoque. Fíjate. Como lo voy a aumentar yo. Un poquito. No más de un 30. Y puedes aumentar. El radio. Para ver cómo va quedando. O el detalle. Fíjate. Pasa que esta foto es muy grande. Y podemos aumentar un poquito. La iluminancia. Y lo que vamos a continuación. Es efectos. Y aplicarle un pequeño granulado. No mucho. No más de un 20%. Y le das aceptar. Entonces. Fíjate. Como la foto. Mejora bastante. Para lo que estaba. Otra cosa que podríamos hacer. Por ejemplo. Es. Modificar los tonos. De lo que es la piel. Por ejemplo. Podríamos utilizar. Una capa de ajuste. Haciendo clic en. Bueno. Capas. Hacemos clic en. Nueva capa de ajuste. Y buscamos. Este. Algo que nos sirva. Para este caso. Por ejemplo. Tono y saturación. Le damos ok a esto. Y acá vamos a establecer. En donde dice todo. Solamente vamos a modificar los rojos. Y si modificamos los tonos. Fíjate que se hace un poquito más amarilla. La piel. O más verdacia. Lo que vos quieras. Verdacia. Ahora damos cero ahí. Y ahí podemos modificar un poquito el tono. Bien. Para. No sé. Para cualquiera de las cosas que necesitan. O la luminosidad. Podemos hacerlo más oscura. Más luminosa. Bien. Solamente va a afectar a los colores rojos. Y por ejemplo. Podemos darle más pureza. Más saturación. Como para que se integre un poquito mejor todo esto. Le damos así. Y yo creo que ya estaría bastante interesante el dibujo. El dibujo. Digo. Las fotos están acá. Lo que podríamos hacer es sacar el ojito este. Y ver cómo queda. Bien. Fíjate cómo queda. Bien. La piel se vuelve un poquito más amarillita. Hacemos clic acá. Y vamos a poner por ejemplo. De hecho podemos hacer una cosa interesante que enseñé en otro video. Y es hacer clic en imagen. Ajustes. Y vamos a hacer clic en lo que es. En lo que es la opción sombras e iluminaciones. Para ver qué se obtiene. En este caso no me beneficia más que en el cabello. O sea. Me da más claridad en el cabello. Así que no me interesa mucho ponerlo. Porque ya como que la piel está bastante clara. Otra cosa que podemos hacer es utilizar. Otra herramienta que es la de las curvas. Hacemos clic en ajustes. Y vamos a curvas. Y acá fíjate que tenemos una opción que dice automático. Y automáticamente Photoshop trata de mejorarte la situación. De esta foto. O puedes hacerlo vos manualmente poniendo curvas. ¿Ves? Que te van a modificar la foto. Yo lo voy a dar automático. Bien. Automático. Simplemente le quitas y no te convence el resultado. O le dejas pero le bajas la opacidad. Eso sí puede ser interesante. Bajarle un poquito la opacidad. Y también dejarle obviamente la iluminación. La tono y saturación. Y que otro ajuste le podríamos dar. Creo que con esos ajustes ya estamos quedando. Lo único que no me gustó fue el fondo. Que al fondo básicamente. Lo que podemos hacer es hacer clic en capa. Selección. Y hacemos clic en donde está mi sujeto. Solamente si tiene una versión 2019. Si no vas a tener que seleccionarlo como Dios te ayude. Fíjate que se seleccionó bastante bien. Y lo que vamos a hacer a continuación. Es este. A partir de esto. Vamos a invertir la selección. Haces clic en cualquier herramienta de selección. Botón derecho. Y haces clic en seleccionar inverso. O puedes ir a selección. Seleccionar inverso. Y acá vamos a. Ves que el fondo. Como que la pintura del fondo no te ayuda. Este es mi fondo de mi casa. Entonces como que no. No tengo un morado muy definido en la pared. Lo que voy a hacer es usar simplemente la herramienta pincel. Voy a tomar una muestra del morado. No sé. Voy a poner un morado. O un rojo. Y voy a empezar a pintar. Bien. Pinto, pinto, pinto. Cuando la opacidad del pincel está muy baja. Así que lo voy a aumentar para que. Quede bien. Bastante bien integrado el color. Bien. Y te queda. Te queda algo por el estilo. Obviamente yo no me di cuenta de esto. Y debería haber hecho control Z. Control Z. 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 Lo que podríamos haber hecho acá es perfeccionar la selección. O simplemente agarrar y duplicar esto. Ves que se duplica el fondo. Y solo al fondo. Ay, shit. Perdón. Control Z. Mantengo control y hago clic sobre la cap. Y fíjate cómo se selecciona solo el fondo. Y me iría quedando algo bastante interesante la foto. De hecho podría darle el mismo fondo de última. Lo que no me gusta es acá. Fíjate la parte de los bordes. A mí me gustaría apretar la goma y bajarle bastante el flujo para recuperar un poco de lo que es el cabello. Que se perdió cuando hice esto del fondo. Y ahí podría ir quedando. De hecho podríamos agarrar y cambiar el modo de fusión para ver cómo eso nos ayuda. Por ejemplo me gusta el modo de superposición lineal. Ahí está bastante interesante la cuestión. Y creo que la voy a dejar sin la... A ver ahí. Creo que ahí me queda bastante de hecho. Le voy a sacar el tono de saturación y las curvas. Y bueno, creo que me va a quedar ahí. Y bueno, este fue el primer video. Voy a tratar de seguir mejorando esto lo que es el retoque fotográfico. Espero que les haya gustado y que les haya convencido el resultado. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.